Campeones, buenos días con alegría. El día de hoy vamos a ir al banco de tapitas. Estuve juntando mis tapitas de refrescos de aguas durante tres meses y pues vamos, es momento de irlas a dejar al banco de tapitas. Ahorita les explico bien cómo funciona y para qué sirve ir a donar estas tapitas. Así que acompáñame a la aventura de hoy. Buenos días con alegría. Inspiraciones Unos lo tienen largo otros lo tienen corto. Unos lo tiene más largo y otros lo tienen más corto. Unos lo tienen negro, otros lo tienen blanco. Unos no tienen más negro Y otros no tienen más blanco El bigote El bigote Así es cierto, aquí está la casa de campaña De Andrés Manuel López Obrador Nuestro presidente electo Amigos, pues ya llegué a dejarlas Nada más que no hay nadie en su oficina Pero aquí están todas las tapitas, vean Pues no hay nadie en su oficina Pero pues vamos a dejarlas Porque tal vez fue al baño o algo Vamos a dejar las tapitas aquí Las que juntamos Pues ahí están todas las tapitas Campeones, tres puntos muy importantes Para que no se me vayan a quedar con la duda Punto número uno Los bancos de tapitas recolectan tapitas No solo de los refrescos o de las sodas También recolectan, por ejemplo, de los suavizantes De los jabones líquidos Todas esas tapas, inclusive hasta de tuppers Todo ese plástico sirve y también lo juntan Punto número dos Los bancos de tapitas están por todo México Todos los estados tienen bancos de tapitas Así que en la descripción aquí Vete abajito del video Va a haber letras en la descripción Te voy a dejar la página de internet De bancos de tapitas Para que ahí busques la sede Que te quede más cerca Si es que decides juntarlas y donarlas No hay pretexto Todos los estados de la república Lo vuelvo a repetir Tienen bancos de tapitas Tan solo en la Ciudad de México hay como 30 sedes En el Estado de México igual como 30 En Sonora Igual en Campeche En todos los estados hay un chingo Así que no hay pretexto para no juntar tus tapitas Punto número tres Todas esas tapitas Empresas las reciclan Pues ellos ya no van a gastar en buscar todo ese plástico Las reciclan Crean nuevos productos Y el dinero es utilizado en quimioterapias Sobre todo para niños con cáncer Así que por favor apoya Es una gran causa Y pues es muy fácil de hacer Ya que visitas la página Te vas a dar cuenta De que no solamente puedes ayudar con tapas Puedes donar con cabello Si quieres donar cabello para niños con cáncer Y con dinero en efectivo Con muchas cosas Revisa la página por favor Que te voy a dejar en la descripción Campeones Espero que este video Les haya gustado Espero que este video Los motive a juntar sus tapitas E ir a un banquito de tapitas Yo soy Caballero Gus Por favor suscríbete a mi canal Dale pulgar arriba a este video Y compártelo Para que más gente Junte sus tapitas Yo soy Caballero Gus Y nos vemos en el siguiente video Buenas tardes Con alegría Ese chavo trabaja en Uber Eats Entonces Ya da la comida Pero como no tiene bicicleta Pues de la misma aplicación Esas que te prestan en la bicicleta Que nada más das al año Como 500 pesos O 1000 pesos No sé Entonces si él agarra De esas bicicletas Va a repartir Cuando se le termine el tiempo Pues ya la deja en su lugar Agarra otra Y se sigue repartiendo O sea No hay pretexto Cuando tienes Hambre De crecer De crecer No hay reem No hay reem No hay reem ¡Gracias!